La salud, ¿un paciente terminal? No es solo exclusiva del área metropolitana. Las instituciones hospitalarias más importantes de Urabá también se unieron a este plantón mañanero. Los empleados de la clínica Panamericana de Apartado y el Hospital Francisco Valderrama de Turbo, por ejemplo, salieron a las calles a reclamar para que las EPS se pongan al día con esta millonaria deuda. Urabá no se escapa a la realidad del sector salud en el país. Las entidades hospitalarias de la región aseguran que no aguantan más, pues les están pagando en promedio cada siete meses. Ya a esta clínica le den más de 20 mil millones de pesos, la cartera tiene más de 150 días, esto se vuelve insostenible porque estamos pagando personal al día, proveedores empezamos ya a pagarles incumplidamente y no queremos hacer eso. No creen en anuncios, pues sostienen que son menos que paños de agua tibia para la cuantiosa deuda que se volvió paisaje para las entidades de vigilancia y control. Es una tragedia que en Colombia a quien emborracha a una persona le pagan la misma noche y a quien cuida la salud o salva una vida le pagan solo una parte a los siete meses. Para los médicos de Urabá es necesario revisar si la unidad de pago por capitación alcanza y garantizar que los dineros fluyan hasta los hospitales.